Como todos sabemos, la cantante Karol G mantiene una estable relación con el puertorriqueño Anuel. Sin embargo, la colombiana ha sido blanco de críticas por mantener fotografías de su expareja René Cano en su cuenta oficial de Instagram. Por eso hoy te presentamos Karol G aún conserva fotos con su ex. Una imagen en 2017 y dos instantáneas en 2018 en la cuenta de Instagram de Karol G es todavía centro de conversación y blanco de comentarios por parte de los seguidores de la cantante y principalmente de los fans de Anuel. Dichas instantáneas se tratan en que la intérprete de Kreme aparece junto a su ex novio René Cano, conocido en el mundo artístico como Bull Nene. Y aunque las fotografías son hace más de un año, los fanáticos de la colombiana la siguen comentando y hasta le reclaman por no haberla borrado de la red, teniendo en cuenta que en la actualidad mantiene una relación con Anuel. Aunque seguramente Karol haya decidido no borrarlas porque no esconde su pasado o simplemente se olvidó. Este hecho ha generado muchos reclamos de parte de los seguidores de Anuel, quienes consideran una falta de respeto a su relación actual. Incluso muchos de los usuarios han etiquetado al puertorriqueño y han dejado mensajes en los que le piden a Karol eliminar esa imagen y respetar a su nueva pareja. Y a pesar de las críticas, otros seguidores de la artista la han defendido. Por su parte, Bull Nene no mantiene ninguna fotografía de Karol G en su perfil de Instagram. Las únicas imágenes que tienen son las que aparece junto a Karolina, la hermana de J Balvin, su actual pareja. La relación entre Karol G y Bull Nene llegó a su fin en septiembre de 2018, casi al mismo tiempo en que la cantante publicó su sencillo Culpables con Anuel. El fin de su romance se dio en muy buenos términos, según se dijo en su momento, lo que quedaría demostrado con estas fotos que todavía conserva en sus redes la cantante colombiana. Pero ahora la artista vive una mediática relación con Anuel y han conformado una de las parejas más populares de la industria musical. Sin duda alguna, estas fotos le han costado algunas críticas a Karol por parte de los fans de su actual novio Anuel. Pero ¿tú qué opinas de que Karol siga conservando las fotos? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.